Chungo Llanes y el Conejo Rebocio, como buenos peloteros que son, se manifestaron sobre lo que viene ocurriendo con Juan Vargas, quien sigue causando polémica y asombro por su bajo rendimiento en las canchas. Él es un ser humano, también tiene sentimientos, sufre, llora, goza, se ríe igual que nosotros, así que de una u otra manera también le puede afectar. Se juntó todo y tuvo un bajón, pero se escuchaba mucho que el loco no tenía que venir, que no tenía que estar en la selección y no tenemos tantos jugadores de la calidad de él como para dejarlo de lado. Ambos se pusieron por un momento en los zapatos de loco y porque lo conocen, esperan que se manifieste y cuente su verdad, y sobre todo que se quede con su familia. Estar en el pellejo de él es complicado, creo que el valor de salir a decir que ya su separación era un hecho y ahí más adelante, por el bien de todos los que los conocemos a loco, nos encantaría que se quede con la familia, por los hijos y todo, pero hay que estar en el pellejo de él, es la única persona que puede opinar y que puede salir a decir, es su verdad, ¿no? Todos sabemos que Juan Manuel tiene familia, él nunca ha estado metido en este tipo de escándalo, así que nada, esperemos que todo se solucione por el bien de él, por el bien de su familia y obviamente es una pelleza importante dentro del seleccionado. Tenemos toda la oportunidad de ir este sábado 25 a Rumba Sur y que toda la gente se vaya a divertir con los temas de Víctor Morel, ¿no? Gracias.